Mr. Detroit, hay que tener paciencia, hay que prestarle atención Bueno, está Hyper esta carrera, de hecho ya vemos que lograron terminar el setup Ya están los 3 runners en pantalla En la esquina superior izquierda está Midfire Flower Power El actual World Record Harder de esta categoría En realidad hay todas las categorías de Mario 3 en estos momentos También está Haxor a la derecha arriba Y Stevie Carman, que vendría siendo la especie de underdog en esta carrera Que tiene el peor tiempo con un 1.11 Pero en Super Mario 3 todo puede pasar Una muerte puede generar cambios brutales dentro de la carrera Este es un juego donde se requiere mucha consistencia En los tiempos en los que estos runners juegan Ya está todo muy optimizado En el juego al rey y al derecho Entonces debería ser una carrera muy muy interesante Y más que nada porque va a ser la categoría 100% Va a ser una categoría un poco larga pero Vamos a ver qué Exactamente Bueno, para los que no sepan Esta categoría 100% Involucra terminarse todos los niveles del juego Y también derrotar a todos los hammer Vemos que la carrera ya comienza Van a la etapa 1-1 Si hay algo que ustedes tienen que saber sobre este juego Es que básicamente Lo que ustedes necesitan hacer es obtener la velocidad P Que es el medidor de velocidad Que se encuentra en la parte inferior de cada una de las pantallas de los runners Lo más pronto posible Y posteriormente Tratar de mantener esta velocidad durante todo el nivel Sabemos que Stevie Carman ahí tuvo un poquito de problemas con la velocidad P Lo que lo deja un poquito atrás Y tanto Mitch como Hacks Terminan No, me equivoqué Mitch ahora está abajo Escucharon de lado las pantallas Y Mitch es un pequeño problema en principio No entiendo nada Pero en fin Pero eso Esa es la idea básica del juego La verdad es que no hay muchas más estrategias Que comentar a lo largo de los niveles Excepto esa Salvo situaciones puntuales Las cuales se las voy a ir intentando Hacer notar De a poco Y aquí vemos que Hacksword Que está tomando la ventaja Perdónenme por favor Quiero que me perdonen por todo lo que hago Sí, bueno, de hecho también me dicen que yo me escucho un poco entrecortado Pero eso es probable por el tema del server Así que paciencia No más decir verdad No les puedo decir otra cosa Bueno, sobre los 3 runners Como ustedes ya deben saber Mitch Flower Power Es el que tiene más experiencia Lleva mucho, mucho tiempo jugando Más de 15 años, según yo Dentro de los 3 runners Que están participando de Hacksword Que lleva menos tiempo jugando De hecho De llevar alrededor de Solamente un par de años Haciendo el speedrun Quizá menos Y ha alcanzado a tener un muy buen tiempo Él también tiene un Sub Una hora 10 O sea, perdón Una sub hora 11 Lo cual es un buen tiempo Un tiempo bastante optimizado Y bueno El nivel que estamos viendo ahora en pantalla Es el primer autoscroller Que aparece en el juego Esa es la razón por la cual en realidad Mucha gente no le gusta hacer el speedrun A esta categoría Que pese a que tiene menos factor suerte Dentro del juego Te obliga a jugar todos los autoscrollers Dentro del juego Que son muchísimos Deben ser alrededor de 2 o 3 por mundo Estamos hablando Que son alrededor de 16 autoscrollers Y no más Deben ser alrededor de 20 Cada uno consume alrededor De un minuto Por ahí un minuto y medio quizás Entonces eso hace que la categoría Se extienda bastante Es decir La diferencia entre Por ejemplo Jugar una categoría Any% Warpless En comparación con 100% Es alrededor de 20 minutos menos Lo cual es bastante Y esos 20 minutos Son solamente autoscrollers En realidad Quizás será Alrededor de 5 etapas La diferencia Pero Pero si Los autoscrollers Juegan un rol fundamental Dentro de lo que es Esta categoría Otra de las cosas Que nos falta decirles Es que Por ejemplo Al final de cada nivel Puedes ser Con fin a pequeña cartita Y los reales Tienen que no Agarrar un par Para que no estés De las que pueden recibir Las vidas Exactamente Lo que trata de ir a Z Es que Claro Al final de cada nivel Hay unas cartas Y lo que hacen los runners Es tratar de evitar Obtener 3 cartas Del mismo tipo Dado que eso Implica Que aparezca una animación Donde se te premia Por obtener Una mayor cantidad de vidas Pero eso También consume más tiempo Entonces lo que hacen Es Tratar de llegar Al final del nivel Con la velocidad máxima Pero en el último instante Girarse Lo cual le hace Perder un poquito de velocidad Y lo que hace Que no obtengan la estrella En el fondo Que es lo que Normalmente uno debería Obtener Si es que Uno golpea La carta A toda velocidad Exacto Bueno acá Aunque ustedes no lo crean Pese a que este juego Uno podría decir Que la categoría 100% Tiene menos a Renji Que las demás Aún así Super Mario 3 Tiene mucho Mucho Renji Pero este Renji No se encuentra Dentro de los niveles Los niveles Son siempre los mismos Los enemigos Van a estar siempre En la misma posición Se van a mover De la misma forma Se pueden eliminar De la misma manera Nada va a cambiar El Renji Porque hay solamente Un Hammer Bros Pero los niveles Que siguen Puede darse Esa situación Donde Puedan verse Una gran cantidad De movimiento Por parte de ellos Y eso debería ser La diferencia fundamental Entre estos runners Para definir Sus tiempos Porque como les decía Estos tres runners Tienen bastante experiencia Jugando Super Mario Los tres Por lo tanto No deberían cometer Tantos errores En los niveles Y debería depender más De los movimientos De los Hammer Bros También El tema De los Hoopalinks Que son El jefe Que acaba de derrotar Cada uno de ellos En sus pantallas Uno pensaría Que sus movimientos Son al azar O aleatorios Pero en realidad No lo son Sino que se pueden Bueno no es que se puedan Manipular Pero uno puede Saber qué patrón Te va a entregar O uno puede reaccionar Al patrón Dependiendo del Bueno del momento En que uno ingresa Al nivel Y uno cruza la tubería Antes de entrar A pelear contra el jefe Entonces eso también Es bastante útil Saberlo En especial Cuando uno quiere Intentar hacer La fire kill Que es la forma más rápida De matar a los A los Hoopalinks En este caso Al mundo 2 Ya pasamos Aquí al mundo 2 El desierto Donde Todos conocemos Nuestro mayor enemigo El sol Como quema el sol El sol Que Ah Como nos hace Sufrir Bueno Por ahora En realidad No hay ninguna Ventaja significativa Por ninguno De los runners En realidad El que está Un poquito más atrás Es Este Will Carman Y el que está Liderando la competencia Haxor Y esto solamente En realidad Por el pequeño error Que cometió Mitch al principio En la etapa 1-1 Más allá de eso La verdad Es que Han estado Bastante parejos Y no han cometido Errores significativos En este nivel Al principio Bastante difícil Obtener la Peace Speed De hecho Vemos que Haxor Y también Mitch Lo logran Obtener La forma más óptima De obtener la Peace Speed En este nivel Ahora la idea Es mantenerla Durante todo el nivel Hasta la sección final Donde están las espinas En ese caso Hay que esperar un poco Para No perder La flor de fuego Porque la flor de fuego Es la forma más rápida En la que se pueden eliminar A los Boom Boom De cada fortaleza Normalmente Uno tendría que Estarles tres golpes En la cabeza Pero Con la flor de fuego Mueren Simplemente con Tres O cinco Creo que No, no Cinco Cinco bolas de fuego Lo cual es mucho más rápido Aquí la verdad Me causa curiosidad Su estrategia Porque tomó Una Una caparazón De Koopa En realidad No lo había visto No sé por qué Lo hizo Seguramente Para ir un poquito Más seguro Y no perder Su velocidad De hecho Ahora A ver Las posiciones Son un tanto Engañosas Porque uno Pensaría que Stewie está En la delantera Pero creo que Él no ha peleado Contra Hammer Bros A diferencia De Haxor Y Mith Que sí Lo hicieron Claro Entonces Stewie Todavía Tiene que derrotar A dos Hammer Bros Y Haxor Y Haxor y Mith Solamente Tienen que derrotar A uno Recordemos que En esta categoría Es obligación El 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 eliminar Los Haxor y Mith Exactamente Derrotar A todos Los Haxor Mira Ahí está el solecito Dando vueltas Lo bueno Que No terminó Muy rápido De hecho Claro Este nivel Es mucho más sencillo Jugarlo Como Speedrun Que en forma Casual Me imagino Que varios De ustedes Tienen que haber Muerto más De alguna vez En ese nivel De hecho El sol Es bastante Intimidante Da bastante Miedo Cuando uno Es niño Pero Está todo bien Está todo bien En Speedrun Uno simplemente Se pone A agarrar A la velocidad Pero uno Se pone A correr Hacia la derecha Y listo No debería Generar Mayor inconveniente Un nivel Bastante sencillo De hecho La etapa del sol En verdad Aquí Estuve A diferencia De Mitch Y Haxor Decidió El primero Por 2-5 O 2-6 No 2-4 Perdón 2-4 Lamentablemente No pudo mantener La Speedrun Durante todo el nivel Pero No pasa nada No perdió La flor de fuego Y pudo llegar Al final del nivel Así que Está todo bien No sabe Que tal Si ya es momento De las apuestas ¿Quién crees Que va a ganar? A ver ¿Quién Creen Que va a ganar Aquí La rata? ¿Quién creen Que va a ganar Esta carrera? A ver Yo creo que Es difícil Que pierda Mitch A decir verdad Así que voy a ir Por Haxor Solamente Por Ir en contra De Mitch En verdad Y la verdad Que a Stubby No le tengo Mucha fe Era un buen Runner Pero está Como un tier Más abajo Que Haxor Y Mitch Si Todavía le falta Optimizar Un poquito Más Él Creo que En la categoría De Bueno En la tabla Es como Número 16 Si Tiene un buen Tiempo En todo caso Tiene un 11 Que es bastante Respetable Pero Pero estamos Hablando acá Dos personas Que juegan Mucho Este juego Son extremadamente Consistentes Entonces De hecho El PB De Mitch Que tiene Una hora 10 Con 0.3 Segundos Está muy cerca Al primer Sub 1.10 Lo obtuvo Hace menos de un mes Entonces Estamos hablando De que Él viene Bastante pulido A esta carrera Si Eso también Es otra cosa Y además Pues todos Los juegos De Mario Bros Clásicos Son Muy reñidos En cuanto a Tablas de posiciones Cualquier segundo Cuenta Exacto Bueno Aparte También está El factor De la De la experiencia O sea Estamos hablando Que Mitch Ha participado En GQ En Muchísimas De muchísimas Formas Jugando Solo Jugando En carrera Jugando Distintas Categorías En cambio Tengo entendido Que Haxor Creo que Participó Una vez Pero En una Ronda Cooperativa Con Mitch Puede ser Bueno Estoy 100% Segura Y Stuby Creo que No había Participado Nunca Entonces El factor Nervios También puede Entrar a jugar Un rol Fundamental En lo que Es La Consistencia Dentro De Cada Una De Los Rons Si Eso También Los Nervios Ponerse Muy Nervioso No hay Que Ponerse Nervioso No tan Nervioso Ahí vimos Una Muy buena Firekill Por parte De Haxor También Una Buena Firekill Por parte De Mitch Vamos a ver Si es que Stuby Lo logra Stuby Bastante Cerca Solamente Unos 15 Segundos Detrás También Logra Una Firekill Un poquito Más Trabajada Pero También La Logra Ahora Como dato Curioso Ustedes Pensarán Por qué No Salta Ninguno De Ellos A Tomar La Varita Al derrotar Al Koopaling Pensarán Que son Más Rápidos Pero En realidad Son Más Lentos La Forma En que Tiene El juego Para Activar La Transición De escena Desde La Pelea Contra El Koopaling Hasta La Habitación Donde Está El rey Es Cuando Mario Cruza La Parte Inferior De La Pantalla El Tema Es Que La Varita Caga Una Velocidad Más Rápida Que Como Mario Cae Se Desaparezca El Suelo Y Posteriormente Que Entre Los Dos Caigan Desde Esa altura Hay que Saltar Que Mario Tome La Varita Antes Pero Que Mario Empiece A caer Desde Esa Otra Altura Un Poco Más Arriba Alrededor De Unos 10 Cuadros La Verdad No Es Mucho Pero Todo Cuenta Es Gratis Simplemente No Tienes Que Sal Bueno Acá Haxor Va a Entrar A Haxor Mitz También Logra Obtener La Velocidad Al Principio Vamos A ver Si Lo logra Mantener Hasta El Final Lo Logra También Muy Bien Por Ambo Jugadores Esa etapa Es muy Difícil Hay Contadas Con el Deo De Una Mano Etapas Que Uno Necesita Practicar Muchísimo Para Lograr Hacerlas Bien Bien Y Yo Creo Que 3-2 Fácilmente Alcance Estar Dentro De Estas 5 Etapas Chaucat Pregunta En el Chat Si Es que El Arrón Alguna Vez Van Utilizar El Traje De Rana No Se Utiliza Lo Largo El Arrón Simplemente Ir De Izquierda Derecha Eso De Que Los Summer Derecha No Se Mueva Tanto Y Pagar Para Que Se Hacen De Respetado Eso Es Solamente Ir De Izquierda Derecha Lo Más Rápido Posible Excepto En Dos Niveles Creo Donde Uno Va De Repente De Derecha Izquierda Que Los Van A Ver Más Adelante Pero Por Lo General Si De Izquierda Derecha Si En El Chat Están Preguntando Quienes Son Los Runners De Izquierda Derecha El Que Está A Izquierda Es Haxor El Que Está Al Medio Es Stewie Cartman Y El Que Está La Es Es Mitchell Que Tiene La Cinta En La Cabeza Uhhh Ahí Vemos Que Stewie Fue Puerta 3 Y Les Salió Inotable En La Fortaleza Ustedes Normalmente Lo que Tendrían Que Hacer Es Llegar A Puerta 6 Y Con Eso Llegar A La Pelea Contra El Apretar Hacia Arriba Por Ver Entrar Y Llegar Inmediatamente Hacia Donde El Bum Es Muy Poco Consistente Normalmente Nadie En Rons Va Por Eso Porque Nos Salva Mucho Tiempo Como les Decía Solamente Hay Un Cuadro Para Poder Hacer Ese Truco Pero Stewie Lo hizo Así Bien Por Él Con El Con El De hecho Está bien Utilizado El término Norte América Porque Por Ejemplo Mitch Yo sé Que es Canadiense Que no Es Estadouniense Stewie Creo que Es Estadouniense Y Haxor No estoy Seguro Creo que También Es Estadouniense 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 No tiene La flor De fuego Y no sé Donde La perdió Es Es Verdad Ah No Todos No la Tienen Ah Porque Ocuparon La Pwing En 2-5 Que es La forma Más rápida De superar El nivel Y ahora La recuperan Rápidamente En este nivel Y con eso Vuelven a tener Flor de fuego Que es El mejor Ítem Que pueden Tener En el fondo Al ir Con cola Cuando Ustedes Agarran La velocidad P Y saltan Mario Tiende a saltar Con un diagonal Y a flotar Un poquito En el aire Y eso Es más lento Entonces El mejor Ítem Que se puede Utilizar En términos De speedrun Es siempre Ir con La flor De fuego Aquí tenemos Otro autoscroller Otro autoscroller Otro autoscroller Más Exactamente Tengo frío Envíen cobijas Por favor Se está haciendo De noche Sí Envíenle Cobijas A Z Por favor Para que Hay internet Que yo no tengamos De robot Hay internet También En realidad Creo que Algo Se no me escucha Cortado Así que No hay problema Bueno Sí Creo que Haxor Por ahora Va por delante Pero en realidad No he visto Cuántos Hammer Bros Ha peleado Cada uno De ellos Creo que Ya pelearon Contra todos Los Hammer Bros Eso sí Al menos Haxor Y Mitch Lo cual Es bastante bueno Los dos tuvieron Buena range En ese sentido No se les escapó Como hacia la parte Interior Del lado Derecho Del mapa Del mundo 3 No se si has visto Que A un runner Que estaba Practicando Para Creo que Esta categoría Un Hammer Bros Se movió Casi 50 veces Y lo dejó Ahí varado Como 40 segundos En serio Creo que Si hay un video De que decía De como Un Hammer Bros Le quitó Mucho Pero mucho Tiempo A un runner Por el RNG Es probable La única forma De que Un Hammer Bros Saga tantos Movimientos Es Que dos de ellos Se junten en un nodo Y empiecen a A pasearse Por todo el mapa Y en todas las situaciones Donde alguno de ellos Podría tomar otro camino No lo haga Y los dos tomen La decisión De ir exactamente Por la misma ruta Y dar vueltas En círculo En círculo En círculo Hasta que alguno de ellos Decide Cambiar el El camino Pero Es rarísimo En todo caso Que eso pase Pero Tienen que haber tenido Mucha mala suerte Sí, claro Mike Crawler Pregunta por el chat Si es que Los niveles bonus Cuentan para el 100% No sé Que te refiero Con niveles bonus Claro Los hongos O las Las cartas Las end cards O los naipe En el fondo No cuentan Solamente es Superar los niveles Que el juego Considera como etapa Que vendrían a ser Los niveles en sí Y los hammerbros Castillitos Niveles con números Y hammerbros Eso es lo que cuento Aquí para la categoría De 100% Exacto Vemos que Haxor Le salió muy bien A esta etapa A la 3-9 Mitch tuvo un poquito De problema Si no pudo hacer El H-jump Que no es un salto Tan complicado Pero Se puede errar De vez en cuando Vamos a ver Si Stewie lo logra Ahora viene El H-jump Stewie le sale Ahí está muy bien Por él Acortando un poquito La diferencia con Mitch Y Haxor Ampliando un poquito Su ventaja De hecho Ha tomado Bastante ventaja En comparación Al mundo anterior Antes llevaba Alrededor de No sé Alrededor de 3 o 4 segundos De diferencia Con Mitch Al derrotar Al Koopa Link Del mundo 2 Pero ahora ya La diferencia Es bastante más grande Yo diría que Tienen que ser Alrededor de 10 segundos Quizás Pero eso puede cambiar Rápidamente Solamente Un mundo Con mal movimiento De hammerbros Por ejemplo En el mundo 5 O Una muerte Un mal salto Y todo puede cambiar Pero por ahora Si Haxor Estaba jugando Muy bien No ha cometido Ningún error Que yo haya podido Ver al menos Bueno también Cabe destacar Para los que no sepan Que Haxor Y Mitch Son bien amigos En realidad Son bien bien amigos De hecho He visto Varios streams Donde Haxor Ha ido a la casa De Mitch Y hacen ron Cooperativas De 100% De any% Etc Entonces Hay como un dato curioso Para que sepan un poco más De cómo es la comunidad De Super Mario Bros 3 Todos somos Compitas Todos Queremos Muchos Y nos Fue No siempre Y vemos que Haxor Logra matar a A Wendy Vamos a ver Si Mitch Lo logra Esta no es la forma Más rápida De hacerlo Pero La más consistente Así que Mitch Logra matarla Un poquito Más rápido Pero aún así Haxor logra Mantener su ventaja Vamos a ver Cómo le vas tú Y ahora Si ustedes Quieren empezar A hacer El Spiron A este juego Esta es la Firekill Más fácil Y la más Consistente En este caso Wendy Siempre se va A mover De la misma Forma Así que Definitivamente Es la forma Más fácil Segura Y consistente De derrotar A este Koopaling De hecho Steam Floor De fuego Bastante complicado Porque tienden A lanzar Como una especie De salvavidas Que 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 entorpecen Tu camino Cuando tratas De pegarle La cabeza Y después Te persiguen Por la pantalla Es re complicada La La tip Hay Haxor Muy bien Con la etapa 4-1 Utilizando la estrategia Más complicada Mitch Va con una estrategia Un poquito Más segura No un poco más lenta Pero Mucho más segura Que Era Quedarse Con esta Caparazón De un Koopaling De un Koopa Que hay ahí Dando vuelta Para No entorpecer Su camino Y poder Obtener Peace Rodrigo FK Uno pregunta Si es que Se puede Pasar Por el Mundo 8 Sin que Alguna De las Manitos Te coja Se puede Pero Es muy Poco Común De hecho Eso es Una de las Razones Por las cuales Algunos Rones Prefieren Hacer speedrun De esta Categoría En vez de Categoría Any Porcent Warps Por ejemplo Porque La Probabilidad De que Una Mano Te Tome Es de Un 50% Por Mano Y Son Tres Manos Seguidas Entonces La Probabilidad De que Ninguna Mano Te tome Es de Un Octavo Una De cada Ocho Rones No te Va a Tomar Ninguna Mano En el Fondo Lo cual Es Bastante Ahora Este nivel En el que Está Haxor No Un Nivel Muy Complicado Pero Es Muy Bonito De ver En speedrun El nivel También En el que Está Mitch Es Muy Rápido Muy Entretenido Ver Como Rebotan Sobre Los Enemigos En la Cabeza De Cada Uno De Ellos Se ve Como Interesante En el Fondo Exacto Muy Preciso Gente ya Sé Que Yo De repente No Estoy Hablando Agradezco Afonso De que Me está Haciendo El Carreo De la Transmisión Porque No quieren Que mi Micrófono Se escuche Muy Mal Y Entonces Yo estoy Aquí Muriéndome De frío Pero Acompañé Afonso De Para lo Que Se pueda Eso Ahí Vemos Que Axor Le sale Muy Bien Bueno Esta Fortaleza Según Yo Uno De Los niveles Más Difíciles Del Juego También Se ve Muy Bonito Cuando Sale Bien Ahí Vemos Que Mitch Tiene Un Poquito De Problema Al Final Pero Logra Arreglarlo Una Buena Adaptación Por Parte De Mitch Estudio Acá No Logró Mantener La Velocidad P Hasta El Sigue Actuar De Mala Manera Y Te Hace Perder Power Up Y Perder Power Up Acá En Este Mundo Es Bastante Malo De hecho Porque Uno No Lo Puede Recuperar Hasta El Mundo Que Ya Lo Derrotas Ya Es Time ¿Listo? Claro No No ¿Te acuerdas Cuando Cuando Se Acabaron El Task Bot Mató A Super Mario Bros 3 En 0 0 0 De hecho Hablando De Eso En Esta DQ Se Supone Que Haber Bloque Task Bot Tengo Entendido Que Van A Jugar Jueguitos De Mario Así Que Si Quieren Ver Como De Ver Se Romper Juego Les Recomiendo Que Vean Ese Bloque Va Estar Bastante Interesante Generalmente Si De Los Mejores Bloques Bien Loco Ver Cómo Rompen Los ¿Qué Nivel Están Ahora? La La Verdad Es Que Sobre El Mundo 4 No Hay Mucho Más Que Comentar Este Nivel En Que Está Hackstor También Es Bonito De Ver En Speed Y El Nivel En Que Está Mid Pesa Que No Va Con Speed Eso Es Bastante Normal En La Estrategia Común Que Se Hace En La Etapa En La 4 5 Si No Me Quiero Mientras 4 5 Se Puede Se Puede Pasar Con Peace Speed Se Puede Obtener La Peace Speed Un 2 4 6 3 4 5 9 9 10 12 13 14 15 15 16 16 16 17 chiquitito, salto recontra chiquitito tiene un montón de variantes en el fondo entonces requiere acostumbrarse mucho al movimiento del personaje para poder llegar a este nivel de optimización bueno, con respecto al nivel que estamos viendo ahora este es el autoscroller más lento del juego no sé por qué a los desarrolladores se les ocurrió la genial idea de que un nivel iba a ser más entretenido si hacemos que la etapa se mueva a la mitad de la velocidad por la que normalmente se mueve un autoscroller pero bueno, se les ocurrió y este es el nivel en el que pasa eso es bastante tedioso decir, verdad, no, un nivel difícil simplemente tedioso ahora, como dato curioso, si bien este es el nivel más largo del juego porque es el nivel donde se mueve más lento la cámara no es el nivel más largo en términos de longitud me corrijo no es el el barco más extenso del juego porque hay otros niveles que son más largos pero este no es el barco más extenso del juego si uno jugara esos niveles sin el autoscroller el nivel más largo sería el barco del mundo 100 por si acaso eso ustedes lo pueden ver si se les ocurriese jugar este juego pero randomizer o randomizado en el fondo donde tanto los niveles como los personajes los enemigos etcétera están al azar y también tiene una característica que hace que todos estos niveles que tienen autoscroller en realidad ya no lo tengan entonces es una experiencia distinta el cómo jugar estos niveles sin que la pantalla avance por sí sola y te limite en términos de cómo progresa como dice Julián este juego tiene menos factores a RNG que tiene más factores perdón que Super Mario World Super Mario World es mucho más consistente en términos de RNG habíamos que Haxor pierde la la flor de fuego al intentar hacer una Fire y Mitch logra mantenerla lo cual va a cortar bastante la diferencia entre ambos el perder la flor de fuego específicamente ahí es muy malo para Haxor el recuperar la flor de fuego creo que podría hacerlo en el nivel 5 5-2 si es 7 viarse un montón o si no ya estamos hablando de recuperar la flor de fuego en terminando el mundo 5 la verdad no estoy bien seguro donde más podría recuperar la flor de fuego en el mundo 5 vamos a ver qué hace por ahora en la etapa 5-1 no hay mayor diferencia entre ir con o sin flor de fuego es decir verdad pero en 5-2 se anota la diferencia si es que Haxor decide ir a buscar la flor de fuego inmediatamente o si se arriesga y simplemente va a seed por prácticamente todo el mundo 5 quiero decirles a todos que utilicen el hashtag de IGDQ espanol por favor para luego leerlos ahí sus comentarios ahí en Twitter ahí que nos manden memes para que me ría y genere calor en mi cuerpo y no me muera este para que no sé nos comenten cómo están viendo mi transmisión si ya donaron o que piensan hacer durante toda esta semana porque apenas es que es domingo y todavía nos queda los ¿qué? los demás 5 días 6 días restantes así que por favor utilicen el hashtag IGDQ espanol recuerden no hay presupuesto para la ñ ayúdenme exactamente hashtag IGDQ espanol entonces en Twitter mándenos sus comentarios memes etc y ayuden a a Z a que le dé calor al parecer según nos decía que tiene frío y con sus memes lo calientan eso dijo él en sus palabras no las mías bueno esta etapa es la primera donde en realidad por una sección avanzamos de derecha a izquierda lo cual es bastante poco común en este juego generalmente en realidad en cualquier plataformero el avanzar hacia la izquierda es extraño de hecho hacerle speedrun a este nivel a modo personal yo le he hecho speedrun a esta categoría me costó bastante acostumbrarme a ir de izquierda a derecha fue extraño como que tomar el control de esa forma era no sé bizarro ahí vemos que Haxor decidió recuperar la flor de fuego en este nivel sacrificó su velocidad P en pos de buscarla acá así que eso va a ayudar a que Mitch pueda acortar un poquito la distancia acortó alrededor 5 segundos yo creo con esa detención a buscar la flor de fuego y el no haber mantenido la velocidad P durante todo ese nivel pero al menos ya están parejo ya está completamente armado Haxor para poder seguir completando la ronda de forma normal ciencia en invierno no es caliente porque son así gente en bien de menos que va a ser voy a traer a alguien aquí una personita muy especial que a todos les encanta y a todos les gusta tienen 5 minutos para enviarme memes calientes por Twitter ya les dije hasta que y no lo hacen a esa personita bueno así que ya saben tienen que enviarle memes al hashtag yedikiospanol bueno vemos ahora que Haxor de hecho perdió la delantera ahora va ganando Mitch el hecho de haber perdido su power la flor de fuego en la pelea contra el jefe del mundo 5 le costó la ventaja tiene que tener ahora una ventaja alrededor de bastante de hecho alrededor de unos 10 segundos si no me equivoco estuve ahí tratando de alcanzar a Haxor y a Mitch de hecho ha mantenido bastante reñido pensé que iba a estar un poquito más atrás pero estaba bien estaba ahí cerca manteniéndose ahí todo puede pasar todavía todo puede pasar simplemente un error catastrófico por parte de Mitch o de Haxor podría hacer que Stewie se meta por los palos y logre no sé si llevarse la carrera pero obtener un bastante digno segundo lugar o un cercano tercero ahí Haxor logra esa velocidad P que es bastante complicada en ese nivel al principio navegando a través de los enemigos justamente al principio Mitch ha tenido bastante suerte con el movimiento del Hammerbross a decir verdad en este mundo creo que le han tocado solamente movimientos de a uno en el Hammerbross de la de la segunda sección cambio Haxor creo que no de hecho los tres tuvieron un buen patrón de hecho Stewie fue el que estuvo mejor arranjado porque logró pelear contra él lo más pronto posible de hecho Haxor también lo logró derrotar inmediatamente así que Mitch todavía le quiere derrotar el Hammerbross entonces como el Hammerbross de Mitch todavía está vivo cada vez que él se que pasa un nivel claro el Hammerbross se va a mover lo cual le va a hacer perder un poco de tiempo porque uno tiene que ver esa animación del Hammerbross moverse a referencia a Stewie y Haxor que ya no lo tienen en casa él ya no nos dice del chat ¿sabéis cómo se despide un plátano de otro hasta banana? nice 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 bueno ahora vemos que Mitch logra finalmente derrotar al Hammerbross así que ahora todos están en igualdad de condiciones estas son las posiciones y el tiempo que lleva cada uno así que ahora definitivamente podemos ver quién va en primer segundo tercer lugar vemos entonces de hecho Mitch y Haxor están en este momento en el mismo nivel la misma etapa así que están bastante parejos de hecho voy a ver los segundos para ver de cuánto su diferencia son alrededor de 10 segundos la diferencia entre Mitch y Haxor estuvo y ahora también ingresando a 5'7 esta etapa donde se encuentra Mitch y Haxor en este momento si bien obtener la velocidad P y pasarse el nivel como lo están haciendo ahora se ve bastante bonito esta no es la forma más rápida de superar este nivel hay un click que uno puede hacer al principio antes de entrar a la tubería que se llama el Jesus Clip malo es que uno solamente tiene alguna chance para hacerlo porque si a uno no le sale y uno no clipea a través del muro que lo intentó hacer estuve ahí de hecho justamente estaba hablando de eso uno cae y va a la lava exactamente eso es lo que puede hacer pero eso salva bastante tiempo así que ahí estuve tratando de alcanzar a Haxor y a Mitch aprovechando también de mostrarnos un poquito más del juego así que viene ahí por esto intentando poner un poquito más de choke para nosotros 10 segundos en términos de este juego en esta carrera es poco es un error es recibir es perder la flor de fuego en un mal momento es que uno de ellos saca una fire kill y el otro no la haga bien es que a alguien lo tomen las tres manos y a la otra persona no la tome ninguna mano en el mundo 8 en realidad eso no va a cortar la diferencia de 10 segundos pero si los va a poner mucho más cerca es algo que definitivamente es remontable así que todavía hay carrera hay carrera el auto scroller también es bastante molesto y es bien difícil en el que se encuentra hackstone a mi la verdad a mi la verdad me intimida ese auto scroller cuando lo hacía runs a 100% ese nivel nunca me lo aprendí siempre lo jugaba como casual entre comillas tratando de no morir y el hecho de que el auto scroller sube de manera diagonal y que las serpientes de fuego te persigan te hace ponerte bastante nervioso especialmente si vas como en pvp o algo por el estilo es bastante difícil el nivel a ver en el chat Julián pregunta si es más rápido que nos tomen las manos o que ingresemos al nivel de forma normal es más rápido que ingresar de forma normal que te tomen las manos todavía implica el hecho de que aparezca la animación de la mano tomándote y haciéndote ingresar sí cambio si uno decide ingresar por decisión propia es lo más rápido en el fondo que uno puede hacer 8 segundos de diferencia si es bastante vamos a ver los memes calientes de twitter que pusieron ¿te habrán llegado algún meme? ah sí ¿te llegó un meme? ajú menos mal bueno no son memes pero me hizo reír así que se las dejo se las dejo pasar gracias chicos bueno si te hizo reír es meme entonces ¿cómo no va a ser meme? los que le damos a través de esa personita todavía las manos te recuerdan a las manos del Zelda puede que sean el mismo sprite no creo a las manos del Zelda 1 me asalta la curiosidad no creo en todo caso que Super Mario Bros 3 salió casi al final de la vida útil del Nintendo en cambio Zelda 1 salió casi al principio entonces no creo que hayan reutilizado el mismo sprite no de hecho no los colores la paleta de colores son completamente distintas bueno acá estamos en el mundo 6 esta etapa en especial 6-1 es bastante complicada bastante canalla pero estos runners ya tienen experiencia y llegan jugando años y han hecho un montón de runs entonces no tienen mayor cantidad de problemas esta etapa es bonita si sale bien la que está Mitch ahora si es que logra alcanzar la velocidad P ahora al dispararle al muy bien y estos saltos se ven bastante precisos de hecho noto a Mitch un poquito nervioso no sé si lo notaron pero él hizo unos pequeños turnbacks en la última sección del nivel como que miró hacia atrás para ajustar donde iba a caer y asegurarse de no morir en el fondo eso normalmente no lo hace en sus runs él normalmente tiene calada el salto que tiene que hacer para caer bien en cada uno de esos bloques entonces no sé me pareció un poco curioso ahí Hacks lamentablemente no lo logró obtener a los 7 entonces eso aumenta la ventaja que tiene Mitch en estos momentos vamos a ver los nervios los nervios tocas esa velocidad bien canalla hay veces que no sale porque no sale más porque estás en el momento la verdad es que no sé cómo explicarlo bien pero hay veces que simplemente el juego pese a que tú hiciste todo bien no te da la velocidad no te la da porque sí alguna vez me explicaron que era un tema de que cada 8 cuadros el juego va contando si es que tiene o no velocidad y si la tienes te la da si no la tienes como que reinicia el contador o algo por el estilo es bien complicado pero esa era la razón por la cual de repente el juego pese a que tú deberías tener velocidad no te la da si no entendieron mi explicación Google listo tendrá la respuesta en algún lado la verdad no sé dónde pero en algún lado debería preguntan que si Mario es más grande igual tiene más hitbox pues sí exacto esa es una buena respuesta que si el Mario pequeño tiene la misma hitbox que el Mario grande de hecho como dato curioso porque probablemente no lo veamos en esta en esta ron cuando peleen contra Bowser es que el hitbox de Bowser solamente se encuentra en su cabeza y no en la parte interior de su cuerpo entonces hay una estrategia que se puede utilizar que es ser Mario pequeño simplemente agacharte una vez que haces contacto con Bowser y Bowser no te puede golpear entonces si lo puedes derrotar más fácil acá vamos a ver una estrategia bueno Mitchell la hizo vamos a ver ahora Haxor como la hace porque se me fue comentar que extrañamente el juego te permite el poder llegar con estrella a pelear contra el boom y al pelear contra el boom y golpearlo con la estrella te explota simplemente muere porque lo considera un enemigo normal está programado de tal forma que cualquier cosa que sea tocado por una estrella explota pero lo que me parece más curioso es que el juego está preparado porque cuando el boom muere coloca como la orbe boca abajo como diciendo como qué pasó acá en el fondo es como bien extraño como ¿Cómo se llama top-r Santos? ojjajaja ahhh ahhh la idea es que esto podría pasar cuando se ha zado bueno ya no puedo decir que se termine este nivel 6 6 6 6 6 es bien complicado Vamos a ver cómo le sale a Mitch Está el mendelante Bueno, está emocionado con todo el hype el perro Me imagino a quién estará alentando Supongo que a Stewie Porque la verdad no estábamos hablando mucho de él Entonces debería haber estado alegando Pero hablen un poquito más de Stewie Estaban hablando solo de Axel y de Mitch Y empezó a guau, guau, guau Hay un gato por aquí maldita sea porque Ahí bien justita la última parte por parte de Axel Esa parte es bien canalla La parte final del nivel de 6-6 Bueno, Mitch acaba de hacer un No, de hecho no le salió De hecho no alcanzó a hacer el dispawn de uno de los munchers Que se encuentra al final de 6-5 Vamos a ver si es que a Axel le sale Eso le va a hacer salvar bastante tiempo De hecho en comparación a mí Si uno logra alcanzar la velocidad del principio del nivel Y uno hace que los enemigos Uy, no le salió En el fondo Si uno hace que los enemigos en pantalla Sean demasiados Al principio del nivel En esta parte final donde se encuentra Axel Uno de esos dos munchers no está Simplemente desaparece Entonces uno puede simplemente llegar Y pasar hacia la tubería En vez de tener que utilizar una cupachel Para poder progresar De hecho vamos a ver si es tú y le sale Que es bastante bonito el nivel Por ahora va bien Logra mantener la velocidad P Y ahí como pueden ver Hizo el dispawn Normalmente al final deberían aparecer dos de esos munchers Pero él lo hace bien Entonces simplemente puede llegar Y destruir con su cola los bloques Y progresar hasta la tubería y terminarlo Bien, entonces Bien, entonces Bien, mientras están en el Roswell En la provincia de la provincia Absolutamente 5 dólares Black and Basical Choo-choo 5 dólares Donation Hype Choo-choo Aquí viene el train de nuevo Bryce y Robot Yeah, voy A ver, de los niveles que quedan en el mundo 6 A ver si es verdad No hay muchos sobre los cuales comentar Quizás El que viene después de la fortaleza No No, el 6-10 El 6-10 es un nivel que podría ser bastante interesante ver Donde podrían cometer un error Y ese podría ser el garrafal Podrían incluso morir Este nivel de la fortaleza Es decir verdad No es tan complicado Especialmente Que utilizó Mitch Gracias por venir Chicos Ya Gracias a sus Comentarios Gracias a sus ayudas Consiguieron un cuartito para mí Para no pasar frío Durante el resto de la run Tengo un gran cuartito aquí Ya no tengo que pasar frío En el exterior Que bien Me alegro Así no No te resfries Si efectivamente Mitch Va en primer lugar Todavía Tiene una leve ventaja Como de medio nivel Con respecto a Axe Pero esto Tampoco está tan atrás Es decir verdad Está solamente un nivel atrás Este nivel en el que está Mitch Es el más largo del juego Es bastante complicado Excepto que no Solamente vale utilizar una Pee Wing Puede saltarte todo el nivel Al pasar por la parte superior del mismo Y no dura más de 10 segundos Bastante curioso que hayan dejado eso Ahí a propósito Como que si eres lo suficientemente pillo Y descubre este truco Al utilizar una Pee Wing Puede saltarte el nivel Este nivel en el que decía yo El 6-10 Mantener la Pee Wing Ahora O sea la Pee Wing La Pee Es bastante complicado De hecho Mitch no lo logra Ahora es cuando Haxor podría alcanzarlo Si le sale bien Si logra mantener la Pee Speed Durante todo el nivel Ahora es cuando Haxor Ahora es cuando lo logra De hecho va a reducir Una cantidad considerable De segundos Yo creo que es alrededor De 5 segundos más rápido El terminal nivel De esta forma Es que todavía hay carrera Todavía hay carrera La diferencia entre ambos Antes de entrar a este nivel Tiene que haber sido Alrededor de 9 segundos Y ahora está como en 4 O algo por el estilo Hay que entender ¿Qué es lo que se puede hacer? Hay en realidad Un clip Que puedes ir En el plazo En el plazo Vemos que Mitch y Haxor Ninguno de los dos Fue por un clip Que hay en esta fortaleza Que salvo bastante De tiempo hecho Uno se ahorra Toda la sección De la sensora En el que se encuentra Haxor Pero es muy complicado Y uno solamente Tiene un intento Para poder hacerlo Porque si uno Lo hace mal Uno cae en una espina Y pierde el power Y eso implica perder tiempo Estoy bien Solo se me cayó El celular Y es que estaba Agarrando mis manos Porque como están Súper heladas Las está calentando Y se me cayó El celular Uno de los celulares Es que uno Estoy viendo Los estoy viendo A través del chat Y el otro Estoy viendo La transmisión No hay ninguno No entiendo Que pasó Con Stewie O sea Entiendo Que no alcanzó A obtener La píspida No la pudo mantener En verdad Pero no sé Que pasó Después Una muerte Bastante extraña Por supuesto Pero al menos Logra recuperar La flor de fuego Rápidamente Así que No pasa nada Todavía Todo puede pasar No, no hay una Calle Ya van a ver Mira Me voy a comentar Ahí Con paladas 12 O una de la No me he hecho Aquí horario México Y van a ver Que ahí sí Ya Voy a estar En mi casita Y voy a estar Ahora sí Comentando Con mi micro Y lo atravesa Personita especial No puedo esperar Ya Entonces Estamos al final Del mundo 6 Vamos por el mundo 7 El mundo Las tuberías Un mundo Laberíntico En realidad Ese es como El gimmick Que tiene Y lo primero Que vamos a ver En la En la primera etapa Del mundo Que sigue Es un clip Que permite Saltarse todo el nivel Así que me gustaría Que en el chat Me dijesen Cuántos intentos Creen que le va a tomar A cada uno De los runners El poder Hacer el clip Muy buena Firekill Por parte de Haxor Estudio Estudio Para que tome Ventaja Y a los demás Les tome Tres Mira Dicen Tres Tres Dos Cero Hice alguno Siete Tres Tres Stuby Una Vamos a ver Vamos a ver Yo sé que Mitch Y Haxor Tienen un setup Para hacerlo a la primera Pero si no les sale Pueden demorarse más Porque eso ya no tiene setup Y eso es cuestión de suerte Chaukata un poquito más específico Dice que Mitch Tres Haxor Uno Stuby Veintisiete Yo lo tengo fest Estudio Y yo también creo que la salida A la primera Vamos a ver a Mitch Uy no le salió Vamos a ver A Haxor Uy no le sale La segunda Haxor Ahí es el momento Ahora es cuando Uy no le sale Ya es tu Y es tu momento Logra meterse Mitch Poniendo presión A Haxor Haxor También lo logra Ambos como al quinto intento Más o menos La versión de SNESA Es decir verdad No es muy diferente A la versión de Nintendo En términos de Speedrun Se pueden hacer Exactamente La misma estrategia En las dos versiones La única diferencia Es el tema Del hitbox El hitbox Es más sofisticado En la versión de Super Nintendo Y bueno Y también es más lenta Porque las transiciones Entre cada una De las etapas Tienen como más Parafernalia Entonces es más lenta De por sí Pero Más allá de eso Es lo mismo O sea si Si alguien de ustedes Quiere empezar a hacerle Speedrun A este juego Y no tiene La consola Como no tiene El cartucho De Nintendo Pero si tiene El Super Mario All Stars En Super Nintendo O tiene En la Wii Creo que también Salió El Mario All Stars Pero En esa consola Es lo mismo Pueden Aprenderse Los mismos trucos Y después En algún momento Si deciden Tomarse un poquito Más en serio El juego Hacerle Speedrun En Nintendo Un emulador Bueno un emulador También Aunque decir Verdad Nos recomiendo Mucho El utilizar No por un tema De etapas piratas O ese tipo De cosas Sino que Tema del lag Más canalla Esta etapa Bastante interesante Nos pregunta Nuestro top 5 De juegos de Mario Top 5 Juego de Mario No se Aparte tu Dime tu Cuales son tus Top 3 Nomás Top 5 Si A ver este Deja Porque Creo que estaría Lo que es El Mario Sunshine En Tercero En Segundo lugar Estarían 64 Y El Primero El Galaxy Galaxy Fanático De los juegos De En 3D Más que De Mario Por lo que Si Si Y es que Porque además Este No Sigo sin poder Jugar el Odyssey Yo tengo Juego el Odyssey Está bien Está bien bonito Lo En realidad Estoy Yo ahora Lo entiendo Un poco Más La verdad Tiene que ser Bastante Frustrante El tema De Cometer un Error Y ver Que tus Rivales No los Cometen Irte Quedando Atrás Porque en el fondo Él está Viendo Lo que está Pasando En las Pantallas De los Otros Jugadores Entonces No sé Como que Debe ser Re difícil Mantener La Concentración En estos momentos Claro Está frustrado Eso yo creo Que es la palabra En estos momentos Está un tanto Frustrado Con su Con su Con su Participación Bueno Mi Top 3 De Mario 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 1 Tercero Mario World Segundo Y Super Mario Los 3 Primero En mi Mi Ranky Me gustan más Los 2D Que los 3D Así Mario 64 Tiene un lugar Especial En mi corazón En todo caso Pero No tanto Como los otros 3D Los bloopers Los bloopers Están bastante Wily Es un enigma En un misterio Sí Bueno Este scroller También es bastante Tedioso En el mundo 7 Según yo Es el más terrible Por último En lo otro Uno avanza De manera normal Acá Tener que avanzar Nadando Las físicas De Mario En el agua Son bastante malas A mi no me gustan Para nada Salvo con el traje De rana Con el traje De rana Es según yo Una de las mejores Físicas que hay En cualquier juego En general Pero sí Eso hace tedioso Estos scrollers Todavía están Bastante cerca Haxor y Mitch A una tubería De descanso Cualquier pequeño error Que pueda cometer Mitch Haxor puede Usarlo Para ya tomar La ventaja Sí De hecho Las manos Creo yo Que ahora van a jugar Un rol Fundamental No creo que cometan Errores A decir verdad Muy garrafales Creo que Es ver Cuántas manos Toman a Mitch Y cuántas manos Toman a Haxor Va a definir Quién va a ganar Esta carrera Porque ya no quedan Hammerbros Ya no hay En el mundo 7 No hay Hammer En el mundo 8 Tampoco De hecho El mundo 8 Es un festival De autoscrollers Entonces La verdad es que Solamente hay Un nivel Donde yo creo Que alguien Podría cometer Un error Pero bastante Poco probable Aunque es un nivel Bastante interesante Ver en Speedrun Que es 8-1 Imagínate Que a Haxor Y a Mitch Lo agarren Las 4 manos Pero a Stewie No lo agarren Ninguna mano Si a Mitch Y a Haxor Lo agarran 4 manos Estaríamos hablando De que murió Al menos En una de las etapas Pero estaría bien Esto definitivamente Haría que Stewie Se metiese Por los palos ¿Qué juego Les recomendaría Para empezar A hacer Speedrun De Mario? Ah, de Mario Yo diría A ver Mario 3 Quizás Mario 3 Encuentro yo Que es como El más fácil De todos Mario 3 Ni por ser Warpress Si no Mario 1 También puede ser Pero sin Tomártelo Muy en serio Sin ir Por la estrategia Es más Difícil Básicamente Porque los niveles No tienen Mucho A rendir Mario World Encuentro que Un poco más complicado Porque tiene más botones O sea De partida Tiene dos tipos De saltos diferentes Puedes Cribuir en la cámara Puedes colgarte Las paredes Tienes distintos Powerups Para mí Es más fácil Empezar a hacer Speedrun de Mario Con Mario 3 Que Mario World Al menos Que serían Mis dos elecciones Junto con Mario Vamos a ver ¿Qué juegos Haces Speedrun ya? ¿A qué juegos Le hechos Speedrun? Bueno Al Mario 3 Al Aladin De Super Nintendo Al Lion King De Super Nintendo Al Donkey Kong Country Returns De Wii Al Tiny Toons De Nintendo Y hay juegos Que me sé La Speedrun Pero nunca me lo he Tomado muy en serio Como el Super Mario Lo sube Super Mario Los Levels Pero bueno Veo que ninguno De los dos Decidió mantener El Ah bueno Innecesario En todo caso En esta Estaba pensando En que Hay una estrategia Que involucra El siempre ir Con el Mario Con Martillo El Hammer Estaba pensando Que ninguno De ellos Lo había mantenido Hasta este nivel Lo cual me parecía Curioso Pero en realidad En 100% No se necesita En estos momentos En primer lugar Meets Segundo lugar Haxor En tercer lugar Estoy Pero están Bastante cerca El uno del otro Están a un nivel De diferencia De hecho a medio Nivel de diferencia En el momento En que Haxor Entre al A la fortaleza En la que está Meets Ahora Meets Va a estar Justo en la segunda Mita Pero Meets Perdió la flor De fuego Lo cual es interesante Eso le hace Recortar un poquito De tiempo Comparado con Haxor Si es que Haxor Decide ir Por la estrategia Más Riesgosa En este nivel Que es ahora Que es Echarse un poquito Para atrás Y No alcanzó Lamentable Pero al menos Todavía tiene La flor De fuego A diferencia De Mitch Mitch No la tiene Yo creo Que a las personas Que le gusta Sonic Por sobre Mario Es porque Crecieron con Sonic Porque quizá Tuvieron A Sega Como su primera Consola A diferencia De las personas Que le gusta Más Mario Porque fue Nintendo Su primera Consola Personalmente A mí No me gusta No sé Es que No voy a decir Nada Porque sé Que hay mucha Gente Que le encanta Sonic Especialmente Los juegos Clásicos Yo la verdad Es que No lo comparto En lo absoluto Pero no voy a basuriar Su juego favorito Así que Dejémoslo Que a mí No me gusta Pero que es Un buen juego No es tu estilo Claro Para más fácil Y para menos Controversión No es tu estilo Claro Vemos que a Toe le están saliendo Los clips O está yendo Por todos los clips En este nivel La verdad es que Me parece bastante bien Por su parte Para mostrarnos Un poquito más En profundidad Lo que es este juego Esas son las gracias De las carreras De hecho Que nos permite Ver distintas estrategias Distintas formas De superar los niveles Ahí estuve y logró Hacer tres De los cuatro clips Así que Bastante bien Y está Acostando Está concentrado Estuve en este Claro Lo que intento decir A Z Recién Es que estuve Está concentrado Está frustrado Está concentrado En el Me equivoqué De celulares Y me está guitando Al otro Si de hecho Te escuchabas Como bastante Bueno Como les decía El autoscroller Que ahora está En pantalla Es el más largo En términos De longitud De los De los Barquitos Calamida En el fondo De De cada uno De los niveles Finales del juego En términos De largo Si no estuviera El autoscroller Este sería El más extenso De toda Diferencial Del mundo Cuatro El del mundo Cuatro Vale Cuatro Autoscrollers Autoscrollers Si de hecho Si Acabamos Que Mitch No fue Por la Firekill Me parece Bastante Curioso Simplemente Lo intento Derrotar Así tal cual Vamos a ver Si es que Haxor Lo intenta Si es que Puede reconocer El patrón Que le ha entregado Lo reconoce Lo intenta Y lo logra Muy bien Por parte Haxor Pero la verdad Según yo Aunque a Mitch Lo tome En todas las manos Y Haxor No lo tome Ninguna Aún así Mitch Tiene las de ganar Por lo tanto A mi parecer Esta ya es una carrera En la que Mitch Tendría que perderla Más que los otros Ganarla Ya no tienen Muchas chances De poder alcanzarla Netamente Porque este Este mundo Son solamente Autoscrollers Excepto Tres niveles De los No sé Como Eh Cuántos eran Unos diez Y de los cuales Solamente Una o dos etapas Son relativamente Complicadas El resto Son bastante trivial Mi pana pregunta ¿Cuáles son Los runners? El de la izquierda Es Haxor El del medio Es Stewie Carman Y el de la derecha Es Mitch Flower Power Ustedes tranquilos Ahorita va a ver Cómo Stewie Va a sacar Magia Y va a ser El que va a llamar Yo lo que Yo confío en Stewie Quizás Va a ser PB Va a ser PB Wow Bastante confianza Va a descubrir Un glitch nuevo Si Es más Va a ser Un record Ya ahorita En dos minutos Lo acaba Bueno Acá Este nivel Pese a que es un autoscroller Igual tiene ciertas estrategias Como para Poder ganar Un poquito de tiempo En realidad Más que ganar tiempo Para no perder Esa sería La terminología correcta Que es Manipular un poco El juego O colocarse En ciertos lugares En ciertos momentos Para disminuir El lag Para que Este nivel Al tener tantas bombas Tantas explosiones Tantas balas Etcétera Hay lugares Donde se genera Un poco el lag Pero al Derrotar a los enemigos De cierta forma En cierto orden Este lag no se genera Y por lo tanto No se pierde Muy poco O sea Lo que se salva Es mucho menos De un segundo Pero Pero no es prácticamente Nada Que si los Spirons Se hacen en consolas Originales Es lo ideal Pero no siempre Bueno de hecho Si tú quisieras Empezar a Hacer Speedruns No es necesario Que tengas La consola original Todo lo que necesitas Es tener Un emulador Quizás Un control Y un cronómetro Al lado tuyo Y ya puedes empezar A hacer Spirons Es como un Un requisito Ahora El tema de que Se coloquen Los leaderboards O algo por el estilo Como que tu Tu tiempo Sea reconocido Entre comillas Por la comunidad Del juego Al que le quieres Hacer Spirons Eso ahí Nada a otro costa Hay algunas Comunidades Que son un poco Más exquisitas Y tienen ciertos Requerimientos Como que por ejemplo El juego sea corrido En la consola original O que el juego Que tú estés corriendo Sea X versión Del juego Etcétera Etcétera Pero en la gran mayoría Por lo general No como que da lo mismo Hay algunos emuladores Que sí Están baneados Por comunidades En términos generales Por ejemplo ZSNS No se puede utilizar Como emulador Para Spirons Porque emula Los juegos Más rápido Que la consola Original Pero Eso sería Básicamente Se me estaba aquí Cortando Los oñitos Pero ya Ya Están los oñitos A Mitch Lo tomó O no La primera mano A Haxor No lo tomó La primera Al menos A Mitch Si lo tomó La segunda Estos niveles Son bastante Cortos Y fácil Y así Verdad Excepto Esta última La tercera La tercera Es un poquito Más interesante Pero No es nada Más que ir Rápido Hacia la derecha Se obtiene la velocidad Fácilmente Al principio Y mantenerla No es tan complicado Le meten la mano Ahí Le metió la mano Si a Nick No es primera vez Que lo veo Pero siempre que lo leo Me da mucha risa Que ese Brutal vomit Vómito brutal Lo encuentro Chistoso Buen Nick Sería más divertido En español Eso sí Pero un buen Nick Bueno El autoscroller En el que está Mitch ahora Junto con Hax A diferencia Del autoscroller Del mundo 4 Este es El más rápido Del juego Se mueve al doble De la velocidad Normal De un autoscroller Lo cual Por lo menos A mí Si me parece interesante Este autoscroller Es difícil Tiene un cierto grado De Mayor de dificultad Porque aparte De moverse más rápido Las plataformas Son bastante pequeñas Tú no sabes Qué es lo que va a venir Enfrente tuyo Y se espera La pantalla Simplemente te apremia Y te puede empujar Hasta que mueras Entonces En este caso Está bien hecho Esto fue una buena idea O sea Colocar autoscroller Nunca es bueno Siempre es malo Una mala idea Pésima Pero en este caso Al menos El aumentar la velocidad Está bien Este autoscroller Es desafiante Está bien hecho Como con cariño No está bien Por salvar Bueno No quitarte tanto tiempo Con los autoscleros Que tenías De los mundos pasados Como que te alivia Pero a la vez Te hace pesar más Porque dices ¿Por qué un autoscroller Sigue rápido? Uy Mira acá Mitch está cometiendo Muchos errores En 8.1 Vamos a ver Si Haxor Logra mantener Su velocidad Hasta el final Mitch no logró Apenas lo obtuvo La perdió inmediatamente Así que Estos son los tipos De errores Que necesita Haxor Para poder Llevarse la carrera De hecho Él sí hace 8.1 De manera Bastante correcta Lo cual Acorta la ventaja De Mitch Vamos a ver Qué pasa en este nivel En 8.2 Que también es interesante No es tan complicado Eso sí Pero en la sección De la escalada Justo antes del final Del nivel Podría generar Algún error en Mitch Que pueda hacer Que Haxor Lo alcanza Que tendría que hacer Acá Pero no No recibe daño Así que está Todo ok Podría caer Es aquí Pero no se cae Así que no Por ahora Mitch hace un buen Trabajo con ese nivel De hecho Todo lo contrario Haxor Es quien pierde La velocidad Y pierde La flor de fuego Justo antes De terminar el nivel Ahora solamente Falta que se muera No se murió Pero bien Y eso es lo que Va a pegar Y no será 太 grande Esto es otro De esos niveles Non-linear Vamos a ver Dónde vas Tú Y tú Estás en las manos Por estos momentos No sé en qué nivel está Porque todos los niveles Terminan de la misma forma Cada vez terminan Tercera mano Va el autoscroller Rapidito Del mundo 8 Mitch ya se encuentra En el penúltimo nivel Del juego Bueno en el antepenúltimo En realidad Vamos a ver Vamos a ver acá Haxor Intentar mantener Alcanzar la puerta Antes de que Desaparezca No creo que alcance No va a alcanzar A llevarse Esto en un siglo No Lamentablemente No alcanza Y eso Hace que pierda Mucho tiempo En comparación A Mitch Que si logró Alcanzar La puerta En tiempo Ahora Haxor Está obligado A esperar A que la La música De la De la puerta Cuando uno aprieta El P-switch Desaparezca Para que esta parte Empiece a Avanzar En el fondo Del suelo Y aquí estamos En el supertank Para Mitch Él está Estando A la derecha Estaba 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 Nada Está En el camino Mitch En el penúltimo Nivel Haxor También En el penúltimo Nivel Estuve Llegando A la Sección Intermedia Del Último Mundo Estuve Le está Saliendo Todo Mal Pobre Estuve Hay Cosas Que ni Siquiera Son su Culpa Por ejemplo Ahí Él Perdió La Flor De Fuego Porque Clipió A través De Una Esquina En Una Tubería O En Un Block Cosa Que puede Pasar Pero Nunca Pasa Pero En este Caso Tuvo La Mala Suerte De Que De Que Perdió Hizo Perder La Velocidad P Y Finalmente Lo Golpearon Y Perdió La Flor De Fuego O sea Es Bien Canalla Lo Que le Acaba De Pasar Ahora Mitch Para El Último Nivel Del Juego Va A Derrotar Bowser No Creo Que Alcanza A A Un No No Alcanza Ni a Palos No Acá Hay dos Formas De Derrotar A Bowser La Forma Normal Sería Hacer Que Se Que El Destruya El Suelo Con Sus Saltos En El Fondo Y Se Suicida Pero Otra Forma Lanzarle Treinta Bolas De Fuego En La Cabeza Que La Forma Más Rápida De Matarlo En Estas Condiciones Finalmente Mitchell Logre Y va A Terminar La Ron Con Un Tiempo De 1 11 25 Seguramente Por ahí O Más No Hacksaw Bastante Cerca También Preguntan Si Randomizer En El Día De Hoy Hay Randomizer Para Todo Yo Creo Que Todos Los Juegos Del Mundo Tienen Randomize O Si No Tienen Es Que Alguien No Sabe Tiempo De Programarlo Pero Mitch Con 1 hora 11 34 Gana La Carrera Muy 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 bien Cosmo Ahora Es ¿Cómo Se llama? No me acuerdo Bueno Ahí está Hacksaw 1 hora 12 Hace 10 10 10 10 10 10 10 Y como siempre, pues los runners, a pesar de que saben de qué fue mal, lo apoyan, lo apoyan. Bueno, Stewie fue por dos cosas bastante cool en la run. Fue por la tercera puerta en la primera Fortaleza del Mundo 3 y le salió, ojo con eso. Y también fue por el Jesus Clip en la segunda Fortaleza del Mundo 6, y no le salió, pero al menos fue por ese clip, que es bastante complicado. ¿Va a intentar pasarse el juego de la otra forma o no? Podemos saber. No, tengo un clip que salva tiempo si te sale la primera, si no te sale la primera ya pierdes tiempo. Pero bueno, ahí está Mitch apoyando a que le salga el clip, por favor. Ahí está, ¡WUHU! Ahora voy a intentar hacer el clip del pueblo. El clip más fácil del juego. De hecho, yo creo que todos ustedes podrían ahora irse a su consola, tomar el Mario 3 e intentar ese clip. Es súper sencillo. Vamos a ver si logra mantener la velocidad pesta al final del pasadizo final antes de Bowser. Muy bien ahí. Y por último, tiene que lanzarle 30 bolas de fuego a Bowser en la cabeza. Y tiempo. O sea, no tiempo, pero logró matar a Bowser y ya no puede morir. Ella fue salvada por todas las realidades. No hay miedo a hacer. Es una buena, es una buena ruta. Estoy desplazado por la habilidad y consistencia de todo esto. Su Nam pregunta si es que la forma más rápida de matarlo sería con el martillo. Efectivamente, es la forma más rápida de matarlo. Solamente con un par de martillazos en la cara se mueve. GG para Stewie con una hora 14.28. Se colocan en el tercer lugar. Buena carrera por parte de los tres runners. Todos terminando por debajo del estimado. Ah no, estuvimos. Pero bueno, bastante cerca del estimado al menos. Sí, 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 sí. No es una hora 15 minutos. Ahí el staff de la EGQ se equivocó. Pero buena carrera. Al menos no logramos ver todas las estrategias de Super Mario Bros. 3. Y lo han mostrado en todo, lo hará en mayoría. La otra ya son bastante complicada o poco consistente. Entonces no vale la pena hacerla en carrera. Mucho menos en este tipo de eventos. Pero bastante bien, bastante interesante. A continuación viene The Legend of Zelda Skyward Sword. Uy, qué lindo juego. Qué lindo juego. Sí.